Hola, hola amigos, hoy les traigo un mini tutorial de como hacer a la mascota de Rarity al gatito opal Vamos a hacer al gatito opal, bueno lo que vamos a necesitar para hacerlo es dibujar a nuestro pequeño mia miau Ah no me veo un gato y lloro, miren esto aquí ya lo dibujé Aquí lo pueden hacer del tamaño que quieran, yo lo hice de este tamaño Bueno, también vamos a hacer pegamento, pegamento y lápiz, bueno lápiz para marcarle la orillita que quede así Y ahí, tijeras y fomi, vamos a necesitar fomi de color, ay dios mio Rosa, ay, rosa, verde, blanco, morado y celeste, estos colores los vamos a necesitar Bueno, el color celeste va a ser para lo que son estas bolitas que tiene aquí Y el celeste también va a ser porque aquí en el botón tiene como puras cuadritos o bolitas, tiene de colores Y para eso también vamos a necesitar el rosa para eso y el verde para eso también y para los ojos el verde Bueno, ah, y el rosita para la naricita, bueno Bueno, eso vamos a hacer lo que vamos a necesitar para hacer ahí a nuestro gatito Bueno, ah, y cuando estén fomi, vamos a ponerle a la orilla marcador o pintura Para que se vea a la orilla, marcador o pintura Así que yo le voy a poner, pues, marcador o no se ve a que le voy a poner, bueno Ya, primero cuando tengamos dibujado a nuestro gatito Con la pasada le vamos a dar otra pequeña pasada, así, otra pasada Después, vamos a hacer lo que siempre hacemos que es en todos los videos De esto Vamos a agarrar nuestra hoja La volteamos así, ponemos el fomi y la ponemos así Y la tallamos así con la uña para que se marque lo que es el gatito El moño y todo eso, pues, sí o no Bueno, voy a pausar esa parte mientras pongo el gatito ¡Gato! ¡Gato! Aquí está el gato ya terminado No importa que se vaya a ver el lápiz, acabo en esas partes Va a llevar marcador o pintura color gris Así que puede llevar marcador Así que en todas estas partes le vamos a poner lo que es el marcador Yo le pongo marcador o pintura Bueno, pues voy a ver que le pongo Bueno, ya que tengamos nuestro gatito así Vamos a ponerle el marcador Primero hacer las piecitas Bueno, vamos a hacer lo demás Vamos a hacer las demás piezas Y al último le ponemos lo que es el marcador Porque así se mancha todo y... Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el moño y el collar Aquí van de color gris Así que aquí también le voy a poner un pequeño pedacito de foamy Color gris aquí O si no tienen gris, pues se dejen así Bueno, el moño y el collarcito Y bueno, los ojos también se los pintamos ahorita Bueno, voy a poner pausa Mientras pongas el moñito ¡Moñito! Listo, ya hicimos todas las piezas Miren, aquí... Ay, eso se había enseñado, Dios mío Bueno, ya hicimos el gatito Ahora también hay que hacer lo que es el moñito Miren, y se lo ponemos aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindo, mira! ¡Ay, pero qué lindo! Este va el moñito aquí Y vamos a hacer lo que es el collarcito Esto te le pongo el botón El collar, va, va Dios, va ¡Ay, Dios mío! Aquí ¡Ay, mira! ¡No puedo! ¡Quédate ahí! Después, esta cosita de color plateado brilloso, miren ¡Brilloso, brilloso! No en diamantado, sino que solamente así Es de lo que es aquí de la colita Lo que pues aquí tiene plateado Así, se lo acomodamos Y estas cositas largas son para los bigotitos Están muy largas, por nada, cuando estén pegando Ellos se lo mochan Y esta pequeña cosita, mira ¡Ay, ay, ay, ay! Esta es lo que es la naricita Está por un lado Y estas bolitas son las que van aquí ¿Van tal otra? Acá está Y estas bolitas van aquí Esta una más grande y una más Un poquito más Pequeñita Ahí está, miren Ya casi está terminando estos gatitos Solamente antes de pegar las cosas Hay que ponerles marcador en la olla Hay que, por ejemplo, a este pues Le vamos a poner claro Que es morado ¿Dónde está morado? ¡Ay! El morado Y a la orilla del gatito Vamos a ponerle gris Y así Bueno ¡Mira! ¡Ay! ¿Cómo se dice? Así ¡Ay, para usar esa parte! Mientras le pongo el marcador Y pego todo ¡Ah! Mira esto Es un gato viejo Sin ojos No, no, no Esto no voy a poner los ojos También dejo a mí Pero miren Ya lo que la tegué Es lo que hice El collar y el moñito ¡Mírenlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno Ahora Para hacerle aquí Bueno pues Pueden hacer cuadros O bolitas Pero yo voy a hacer mejor Bolitas Vamos a hacer puras, puras bolitas Y le vamos a ir pegando Poros aquí Unas arriba entre otras Y así Unas pueden ser a la mitad O como sea Nomás que se enrede como Es que aquí sí tiene Así De esos colores Así que Van a hacer color verde Rosa Celeste Y ¿Cuál otro color era? Y amarillo Amarillo Sí, sí, sí Que era amarillo Ay, se me olvidó Y sí que faltaba amarillo Bueno Eso es lo que vamos a pegar aquí En el de este Si lo pueden dejar así Pero Bueno, pideulito Este sí hago un toque Pero no Yo no quiero que esté original Bueno Voy a posar esta parte de nuevo Mientras pongo los ojitos Porque ahí se se ve ciego Y lo vamos a poner aquí ciego ¡Vamos allá! Listo, miren Aquí ya terminé Lo que es el gatito opal Miren Lo que más me gustó del gatito Fue esto Esto de aquí Fue lo que más me gustó Es que Le hice como con puros cuadritos Mejor no lo hice redondo Porque dije Era un poco muy difícil Así que le hice como Puros recortitos De lo que sobraba aquí Como por ejemplo Así esto Hice Nomás le eché pegamento En la bolita Y lo dejé todos caer Y si pusieron así Ya nomás los fui acomodando Y así se quedó Bueno Aquí ya está lo que Está listo nuestro gatito Con los ojitos Y todo, miren Ya está gatito listo Bueno Ahora lo iba a dejar así Nada más Y por eso nada más Dije que necesitábamos Fomi y todo eso Y por eso No dije que íbamos a necesitar Un cartón Un cartón Y Fomi Recuerdo que le queda el gatito No dije eso Porque pues nada más Lo iba a hacer así Pero creo que Tampoco así Así que lo voy a pegar Como en un cuadrito Sí Así que aquí lo vamos Vamos a pegar Y aquí voy a poner Al gatito Y aquí vamos a poner Su nombre Opal Con color verde Oh sí Así va a quedar Un poquito más bonita Pero en 3D Quiero decir en tercera dimensión Así Levantadita Bueno Voy a pasar Odio pausar Odio pausar Odio pausar Esta parte Mientras lo pego Mientras lo pego ya Listo Aquí ya está terminado Lo que es El cuadro de Opal Miren Aquí lo voy a hacer así Porque se vea mejor Porque así se ve un poco oscuro Miren Aquí ya está pegado Lo que es El pequeño gatito Ay que lindo gatito Acá le puse Es poquito Como a todo Siempre le pongo Y Bueno aquí su moñito Aquí me gustó mucho No me dejo de verlo allí No me dejo de ver allí Y acá está su nombre Opal Opal Bueno Ay Espero que les haya gustado Este bonito cuadro De Opal Bueno 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 Adiós Adiós Ay Bueno Ay 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 Acá me ha tumbado ya Bueno Adiós 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 Ay Ay Adiós Ay Ay No Bueno Adiós 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 Adiós